que bueno que el fútbol venga algo así porque el fútbol rock and roll una cosa que empujamos algunos funciona nosotros no quieren ni saber nada ni los jugadores y otros roqueros tampoco sin embargo nosotros como nos gusta jugar nos gusta ir a la cancha hace como 10 años, 12 armamos una convocatoria de músicos y de periodistas deportivos, de actores pusimos un técnico en ese entonces fernando puso un choclo ¿es el disco ese? ¿está tan materializado? el nos entreno varios años la primera convocatoria fue de Ciro de los Piojos Miki de los Piojos Bayano Juance El Pelado Cordera Juan Zubirac también tecladista de de la suite Leo del Checo baterista de ataque que un amigo nuestro Edgardo Rattamore con una con una cosa que era una convocatoria de de ir a jugar un mundial de músicos a Rusia no era una idea te preocupaba es lo que habría que hacer lo que esta rockero me parece más del amoroso a mi a mi me parece que el rock lo da lo saca un poco de de la rutina esa rodolera del entrenamiento de la concentracion supuestamente el interes musical los ayuda a agrandar un poco su que me anuncia que me anuncia que te viene escala no veo jugadores no veo jugadores no veo jugadores ligados a la verlos jugando a Liora escuchar a Jimmy Page tocar un día jugué con Diego cuando terminó el partido me abrazó y me dijo Sorrito esto no es nunca la mocha es el souvenir del disco no es la verdad esto lo vi el día casi me compro una adivino el disco es hermosa el otro día vi una y me la casi me la compro yo jugaba con esa nosotros somos de la generación que jugaba el metegol entra en la calle o el cabeza si quieres la musica acá esta la musica mira la psicodelia esta o no? la miras asi te tomas un whisky la miras asi y empezas a ver pajaritos en presas psicodelia la tenias que el fútbol se enseñan que el fútbol se enseñan que el fútbol que el programa de vinero y la ven mucho te acuerdas de esta que tienen esa bolsa veas el chapatín con esa bolsa de papel madera justo me encontré con unos chicos que tienen una banda de rock que hacen canciones referidas al fútbol no me digas entonces me mostraron un tema que se lo dedicaron al loco houseman que grande el loco houseman viejo smocking que fue fiscal de mesa el loco houseman en las últimas elecciones no? creo que si en las últimas elecciones vi algunas fotos si si muchachos viejo smocking se llama la banda como ya? viejo smocking y presentan su nuevo disco y miren lo que me traen que? a ver a ver un regalo nooo la tengo en casa la pulpo la pulpo una pelota pulpo una pelota pulpo espectacular tremendo si habremos jugado el cabeza en la playa le puedo decir algo que usted la lleva como con la mano te juro que mi infancia yo jugaba mira como se llama el disco golazo golazo para que sirve la guita esa me gusta si 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 si